Y abrimos este canal de Amor y Paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia que estamos todos los días en contacto. Les mando un besito a tantos suscriptores y suscriptores que han entrado esta semana a mi canal. Gracias a Dios todos los días crecemos con una familia del mundo entero. Muchas bendiciones. Ya ustedes saben que entrar aquí es entrar al canal de la crema y la nata de la belleza. Y hoy les traigo con un solo ingrediente. Vamos a poner firme nuestra cara. Ustedes saben que lo más que agreginta a una mujer o a un caballero es la flacidez. Cuando el cutis está flácido, todos los años caen como se dice. Pero cuando tenemos el cutis firme, siempre nos vamos a ver joven y bonita. Así que quiero decirles a ustedes que cuidarnos es muy bueno para llegar a una edad madura y cuidarnos. Porque como ustedes saben y les he puesto la foto de esta belleza tropical de chiquitica, era linda, bella. Pero desde chiquitica ya se me veía que iba a tener esta cara coquetica y de jovencita me se crea. Así que lo más importante es que ahora a mi edad madura sigo, mira, pero joven, linda, de verdad. Bueno, pues vamos a hacer hoy con un solo ingrediente. Y aquí tengo una vasijita y le voy a poner el ingrediente secreto, la miel. Voy a poner una cucharada grande de miel. Esto es lo único que vas a necesitar para ver el cambio inmediatamente en tu cutis. Lo que vas a hacer es que vas a tomar en tu mano una cantidad considerada y vas a ponerla así en tu mano y te vas a poner en tu cara sin maquillaje y con tu cara lavadita la miel. Estos son tips de belleza para cuando estamos viajando, cuando estamos apuradas, cuando se nos aparece una fiesta, una reunión, una salida con nuestra pareja y queremos darle ese toquecito bonito a nuestra cara, pues nos ponemos algo rapidito, pero algo que sí funcione. Y ya ustedes saben que mis recetas son a bajo costo, pero mil por ciento garantizadas que trabajan y en esta modelo hermosa ustedes pueden ver cómo funciona. Miren, la vamos a poner así, de adentro a afuera, hacia arriba. Vamos a poner así. Vas a utilizar la cucharada grande enterita y después te vas a ir poniendo de esta forma porque vamos a utilizar la cucharada enterita. Y vamos a masajear de esta forma alrededor de la boca y los labios. 10 repeticiones y ahora vamos a estirar, a estirar nuestra piel y debajo de los ojos. Esta mascarilla solamente de miel es para todo tipo de piel. La miel es un ingrediente muy importante para nuestra piel. Te va a dar losanía, juventud, te va a dar una piel de seda, solamente con un ingrediente. Muchas veces les traigo muchas mascarillas muy buenas con ingredientes únicos. Siempre les digo que yo hago las mascarillas para todo tipo de piel y para que se la puedan poner debajo del contorno y que se la puedan hacer todos los días. Muchas, muchísimas son esfoliante, pero el esfoliante es pequeño para que se pueda hacer todos los días. Que combinado con otros ingredientes no te van a hacer daño, simplemente te van a poner la cara hermosa. Y les recomiendo, todas mis mascarillas son buenas. Ya ustedes saben que ustedes están buscando lo mejor para verse joven, para verse bonita. Y yo les tengo lo mejor garantizado, mil por ciento, que si usas todo como yo les digo y preparan todo con los ingredientes exactamente y las cantidades que son, solamente vas a recoger belleza, juventud, losanía y tener un cutis hermoso. Miren, vas a poner así con tus deditos. No necesitas más nada que tus manos y tus dedos. Vas a llevar la piel donde tú quieres que esté. Y así te lo vas a dejar 25 a 30 minutos. Te vas a enjuagar con agua tibia y después con agua fría. Y verás qué bonita, enseguida se te ve tu cutis. Recuerda lo que yo siempre les digo a ustedes. No importa el maquillaje caro, no importa el vestido caro, no importa los zapatos caros. Lo primero que tienes que hacerte es cuidar tu piel. Porque a una mujer cuando se cuida su piel, todo le queda bonito. Porque como ustedes ven, a cualquier edad que tengamos, si tenemos un cutis y una piel cuidada, hasta sin maquillaje nos vemos bonita. Y de eso se trata mi canal. De llevarle muchos consejos de belleza a bajo costo a toda la mujer alrededor del mundo para que se ponga bella, linda, hermosa, joven y que te sientas la reina de tu vida. Recuerda que a ti no te importa que otra mujer no se ame, no se quiera y que no se sienta reina. A ti lo que te importa es tú, sí, tú que me estás viendo, sentirte importante, poderosa, sentirte reina, linda y feliz. Ayer me preguntaron, Egi, tú te ves muy feliz. Pero la felicidad no existe. La felicidad sí existe. Todos no tenemos la vida perfecta. Porque en mi caso, yo quisiera tener a mi mamá, a mi papá, a la familia que ya murió junto con nosotros. Pero quiero decirles a ustedes que la felicidad sí existe porque tenemos muchas cosas por que dar gracia. Y una de las cosas que tenemos que dar gracia es que las personas que ya no están con nosotros un día las tuvimos, las disfrutamos. Así que la felicidad sí existe cuando tú encuentras tu paz, la tuya. Y no estás buscando la paz de nadie ni arreglándole la paz a nadie. Tu problema es tener paz tú. Porque si pierdes tiempo atrás de otra persona, esa persona está gozando, está feliz y tú te estás preocupando por cosas que ni a esa persona le importa. Así que lo primero que tienes que hacer es tú vivir tu vida, arreglar tus cosas y ser feliz. Y recuerda, sé siempre la mujer que tú quieras, la persona que tú eres. Y no te importe el que hable, el que diga y el que comente. Esta vida es tuya. Y tú la vives como tú quieras y no es problema de nadie. Deja los problemas atrás bien lejos y tú dedícate a subir, a ser tu imperio, a vivir y a disfrutar cada momento. Tal vez hoy. Sí, tal vez hoy te des cuenta que tienes muchas cosas que hacer y no las he hecho por estar pendiente a otras personas que ya han hecho todo lo que han querido. Y recuerda lo que siempre les digo, al que Dios se lo dio, San Pedro que se lo bendiga. Así que tú busca tu vida y deja que los demás vivan la de ellos. Haz cosas hoy que nunca has hecho. Muchos besitos y vengo hoy con muchísimo más. Con tu youtuber favorita, la Egi, la reina de YouTube. La única y la original. Besitos mujeres de todo el mundo. Amense, quédense y gracias por estar en mi casita de YouTube. Donde todos los días vengo con muchas cosas lindas y buenas para ti. Besitos. Gracias. 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 Gracias.